Bueno, lo primero que hay que decir es que los panameños tendemos a ser críticos de todo. Así es. Si hubieran hecho un... vamos a ver, si no se hubiera hecho el desfile navideño, la crítica sería inmensa. ¿Cómo es posible que no haya podido hacerse un desfile que los niños necesitan, que gozan tanto? Si se hace el desfile, bueno, pero ¿por qué es tan caro? Y en eso yo coincido. Yo creo que se pudo haber buscado un camino del medio a hacer un desfile, a hacer una presentación donde no se empeñen tantísimos fondos públicos, que en mi concepto podrían ser mejor usados en otras cosas, como lo vemos a diario. ¿Por qué no nos metemos, por ejemplo, a darle albergue a todos esos pobres hombres y mujeres que viven en la calle? ¿Cómo es posible que tengamos desatendidos, como lo tenemos todas las áreas municipales del corte de la grama? En fin. Hay muchísimas otras cosas que creo que justificarían mucho más el monto del dinero que se está usando en ese desfile, que además es pasajero, que además desaparece inmediatamente. Y hubiese buscado un desfile menos ostentoso. Y además creo que la forma como se ha hecho también llama mucho la atención, porque pudiéramos perfectamente bien pensar en involucrar a la empresa privada, pudiéramos muy bien haber pensado en hacer una licitación con tiempo para que hubiesen varias propuestas y no hacer una sola propuesta. En fin. Hay muchísimas cosas que siembran o alimentan esa crítica que es natural en el panameño. Estamos en diciembre del año 22. Yo creo que ya debiera haberse nombrado una comisión para evaluar el desfile y la presentación de diciembre del 23. Es decir, eso no se hace de un día para otro. No es posible que en septiembre se diga no va a haber desfile y dos meses después, digamos, vamos a tener un desfile que además va a tener un costo que todo el mundo cuestiona. Por eso yo te digo que a mí me parece que trabajando por el año entero se puede involucrar a la empresa privada, como se han hecho en otras ocasiones, para que tengan carros alegóricos. Se puede involucrar que haya mayores, invitar a mayores participantes para que puedan cotizar un desfile que no sea tan costoso. En fin. Hay muchas cosas que la improvisación nos hace caer en ese tipo de situaciones que después se critican mucho. Yo pienso que sí, en efecto, y reitero, a mí me parece que muchos de esos fondos podrían ser mejor utilizados dándole soluciones reales a los ciudadanos de la capital que en un desfile que, bueno, son, no sé, cinco o seis horas y sí, la iluminación se queda por un rato, si es que funciona. Exacto. Pero no, 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 verdaderamente el monto es muy elevado y no ha habido una explicación clara. Se refiere a su tema, no es que la propuesta, su tema es que las críticas que se le hacen. Sus temas adentro, sus peleas internas, su falta de visión. Lo primero que tenemos que entender claramente es que los gobiernos que tenemos y que hemos tenido son el producto de la expresión popular. Si el que nos pone ahí no es el dedo de nadie, es el dedo de la mayoría de los panameños que los escoge como gobernantes. En consecuencia, la responsabilidad, si a alguien le cabe, le cabe a quienes votan, a quienes los escogen, a quienes hacen la decisión de este sí y este no. Yo creo que una de las cosas que nos hace muchísima falta es la creación de más civismo electoral, por llamarlo de alguna forma, en vez de lo que ha caracterizado las últimas elecciones, que hay mucho clientelismo electoral. Entonces, la primera crítica es aprendamos a votar. Aprendamos a escoger las personas con las cuales verdaderamente sentimos que le podemos confiar el futuro del país, basados en una propuesta de qué vamos a hacer con este país, cuál es el país que queremos, qué es lo que vamos a hacer con la Caja del Seguro Social, qué es lo que vamos a hacer con la educación, que tú sabes que es deficiente, qué es lo que vamos a hacer con las vías de transporte, qué vamos a hacer para que haya mayor eficiencia en el logro de nuestra posición logística, cómo vamos a utilizar las áreas que están baldías en el área del canal para darle valor y empleo, por supuesto, bien remunerado a la población, yo quiero que haya, quisiera que hubiese propuestas sobre las cuales votar, más que este me cae bien, ay, este no, como me decían a mí, porque este es muy prepotente. No, yo creo que lo que importa son las propuestas y los objetivos. Y luego, por supuesto, tiene que cumplirlos. Tiene que haber rendimiento de cuentas. No es porque es que resulta ser que este gobierno no se reelige, porque es que mejor le damos el chance a otro. No, yo creo que el pueblo panameño tiene que aprender a decir, mira, a mí me parece que este gobierno lo hizo bien. Yo no me quiero arriesgar con otro para que empiece de cero. Vamos a continuar haciendo lo que se está haciendo. Y no me refiero particularmente a este, sino a cualquier gobierno. Bueno, esta administración yo creo que hay que juzgarla en sus circunstancias, como decía Ortega, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Esto no es lo mismo que me tocó a mí, no es lo mismo que le tocó a la presidenta Moscoso, a Martín. Y en sus circunstancias ha hecho cosas buenas, a su juicio. Yo creo que sí, yo hubiera hecho cosas diferentes, pero sí, creo que ha hecho cosas buenas. Ahora, y con esta pregunta me voy a la pausa y seguimos regresando con la conversa con el señor Ernesto Pérez Valladares. Usted ve dentro de los líderes actuales, dentro de los partidos políticos y la libre postulación, ese nuevo liderazgo con buenas propuestas, con ese plan planificado para tener un nuevo Panamá después del 2024, con el problema de la caja de seguro social tan grave que vamos a tener y la educación. ¿Usted ve alguna figura que cumple esos requisitos desde su perspectiva, señor expresidente? Yo espero que haya. O sea, que ahorita no hay. Susan, es que ahora mismo no tenemos candidatos, tenemos una cantidad de precandidatos. Y además tenemos precandidatos y tenemos una sociedad, mira. ¿Y de los precandidatos a alguno le gusta? No entremos a personalizar, pero te voy a decir algo. Sin que me digan nombres, solamente me dice, creo que hay un par de propuestas. Hombre, claro, hay varios que podrían ser un gran trabajo, pienso yo, para Panamá, no solamente dentro de mi partido, también fuera de él. Sí, yo creo que hay buenas perspectivas. Pero mira, hay que cambiarse el chip, Susan, déjame decirte algo. Cuando en una conversación alguien le dice a alguien, oye, nombraron a fulano en tal puesto en el gobierno. La respuesta que tú recibes usualmente es, se salvó. ¿Cómo que se salvó? ¿Qué significa eso? Tú te das cuenta, la insinuación del César, eso es justamente lo que tenemos que cambiar con educación cívica. ¿El vicepresidente puede ser una figura buena para el 2024? Sí, ¿por qué no? Porque él ha tenido desafortunadamente que enfrentar cosas que en mi concepto debieron haber sido enfrentado de otra manera. Y eso le ha creado, vamos a decir, problemas. Pero yo lo conozco personalmente, sé que es un hombre capaz, bien preparado, bien intencionado, y que puede llevar adelante una hora de gobierno, digamos que mejor a lo que se ha hecho hasta el momento. Pero bueno, ese es el caso de mi partido. Pero hay otras opciones. Lo importante, Susan, tú lo acabas de decir, es que hay una propuesta y hay objetivos del país. Y lo importante es que la gente aprenda a votar sobre propuestas y objetivos del país, no el que hay para mí. Porque el que hay para mí es simplemente empeñar nuevamente el futuro de este país para que vaya por el camino equivocado. Y el que hay para mí es para hoy y para mañana no hay. Exactamente, así mismo es. Y no hay para, si quizás hay para ti, no habrá para tus hijos. O sea, yo creo que, volvemos al tema de la educación cívica. Es que las, vamos a ver, las democracias asumen que hay un grado de educación política electoral en la población. Si tú te pones a echar para atrás la historia y a leer algo de eso, a los principios de la democracia no todos eran autorizados a votar. Se votaban aquellos que tenían algo que arriesgar, por ejemplo, propiedad. Porque eso te crea a ti la necesidad de pensar bien a quién es que le vas a depositar tu confianza. No sé si usted lo vio por ahí rodando de Resto Pérez Valladere, va a correr. Ese rostro era épico, señor director. Ahí está la respuesta. No va a correr. No tengo intenciones de correr. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida en que podemos hacer las cosas y otro momento en que debemos hacer algo diferente. Yo me siento muy satisfecho con la forma como se llevó adelante mi administración. Creo que dejamos un país que ha venido creciendo basado en los cambios que hicimos, que fue un cambio estructural de la economía nuestra. Hicimos lo que pudimos hacer sobre todo el tema, ese que tú me... bueno, tú no, que critican por ahí de las privatizaciones. Verdaderamente ese fue un compromiso del presidente Endara y el vicepresidente Billy Ford. Te voy a mandar un video donde él lo dice. Y no eran privatizar al 100%. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el 50% para Panamá. Nosotros somos socios tanto en telecomunicaciones como en electricidad. Plenamente. A ver, si retrataremos la historia, uno tiene que saber de la historia para poder tratar de entender el presente y visualizar el futuro. Nosotros pudimos reconstruir el partido después de haberse plegado durante la época del 80 a la dictadura militar de Noriega. Lo pudimos reconstruir porque determinamos un objetivo que nos unía a todos. El objetivo era simplemente el cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá, los tratados Torrijos-Cárter. Ese objetivo nos permitió la unión interna y nos prometió, en luego, una oferta electoral aceptable al pueblo panamá. Por eso ganamos. Por eso el partido recompuso y ganó. Pienso que además, te doy mi experiencia. Me di cuenta durante los primeros meses de mi gobierno que había muchísima gente que se quería inscribir en el partido como un tiquete de entrada a un puesto público. Entonces yo mandé a cerrar los libros. Porque ese no es el sentido del partido que nosotros habíamos reconstruido y que construimos originalmente con Noriega Torrijos. No, pero ahora hace que la gente se tenga que inscribir el presidente. Entonces ahora eso se cambió y se abrieron los libros y todo el que quiera se inscribe sin mayor formación política. Los obligan. O sea, no solamente en mi partido, en todos. Así es. Es decir, es como un tiquete para participar en la gran piñata. Es una lástima. Y adicional a eso, Susan, resulta ser que la dirigencia de los partidos, particularmente el mío, está en la Asamblea Nacional. Y los objetivos de los diputados de la Asamblea Nacional no son necesariamente los objetivos nacionales que los partidos debieran proponer y promulgar. Papeletas igual. Y las papeletas debemos dejarlo como está. Así que el sistema ha probado ser... Además, las papeletas, ¿por qué las vas a querer guardar? Si las papeletas se cuentan, se hace un acta que todos los partidos firman y se queman las papeletas. ¿Por qué las vas a querer guardar si no tienes una intención de quizás meter un paquete de papeletas nuevo? Eso huele como a querer hacer algo incorrecto. Huele a lo que se decía antes, paquetazo. Que era meter paquetes de papeletas que no se habían escrutado. Caja.